Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y seguimos felices en Medellín por los reconocimientos que recibimos desde Europa. Esta vez ACNUR, la ONU y la Comunidad Europea reconocen en los procesos que se hacen en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, unos espacios para la convivencia, la diversidad, la equidad y la transformación de la ciudad. Fuimos reconocidos para ir al Foro Urbano Mundial a presentar los procesos que desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en asocio con FENALCO Antioquia, desarrollamos desde la Secretaría de Cultura y todas las comunidades que allí habitan. Nos sentimos orgullosos de que la cultura siga moviendo a Medellín y que hoy tengamos la posibilidad de ir a Polonia a ser reconocidos como experiencias de buenas prácticas en la inclusión, el desarrollo cultural y social de Medellín. Nos sigue moviendo la cultura.